Dos de los rasgos esenciales de las marcas que triunfan actualmente en el mercado son que emocionan y que han sabido distinguirse del resto, porque la calidad de sus productos se da por sentado. Además de una comunicación enfocada a un storytelling eficaz para lograr ambos objetivos, muchos apuestan por el diseño para distinguirse y conmover. Y algunas, las más vanguardistas, buscan que en ese proceso de diseño intervengan sus públicos objetivos para que interaccionen con la esencia de la marca, que no es otro que su icono. Ya saben, a la hora de diseñar nuevos productos propicien la participación de sus clientes. ¡Saldrán ganando!